Y sobre las dos cabezas encontradas, San Luis Talpa, el director de la PNC, confirmó que los asesinados eran reconocidos líderes de pandillas en la zona. Y el fiscal general reveló que investigan si esto es parte de la operación de un grupo de exterminio de pandilleros. El director de la PNC, Howard Cotto, manifestó que en lo que va del año se han cometido 1.277 asesinatos. En este contexto confirmó que ya fueron localizados los cuerpos pertenecientes a dos cabezas encontradas en San Luis Talpa, en La Paz. Ya tenemos la debida identificación de ambas personas. Tenemos certeza de que ambas personas fallecidas están vinculadas a una estructura criminal de la zona. Y en el otro caso, de dos personas más que fueron encontradas en un cañal, también tenemos la información previa de que ambos tendrían una relación familiar con miembros de estas estructuras criminales. De acuerdo al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha iniciado una investigación para conocer si este tipo de hechos están relacionados al accionar de grupos de exterminio de pandilleros. En cuanto a estos hechos que están ocurriendo, donde aparecen personas a las que se les ha causado la muerte y que al parecer podrían ser personas de los grupos de las pandillas, yo sí quiero ser claro en decirle, en este último hecho, aparentemente así es como usted dice, se han encontrado en este y en otro algunos mensajes. Lo que sí yo le quiero decir es que nosotros, es que la Fiscalía General de la República, sí ya tiene investigaciones abiertas sobre esto. Ya tenemos expedientes abiertos a este día sobre estos hechos. Con respecto a un agente de la PNC asesinado ayer en Apopa, Józco Arcoto manifestó que se cuenta con los indicios que fortalezcan la investigación para esclarecer este crimen. Tenemos el avance suficiente que nos permita individualizar a quienes pudieran haber participado en este crimen. Y en segundo lugar, podemos confirmar que este hecho y sus móviles no están de momento vinculados a acciones del servicio policial. El director de la policía y el fiscal general les subieron en la presentación de 240 delincuentes capturados en diferentes operativos a nivel nacional, entre ellos los principales cabecillas de estructuras delincuenciales, sobre quienes pesan órdenes de captura por varios delitos. Nancy Barahona, para Tele2.